A pesar del paro que mantienen los transportistas del servicio público en Taxco, el turismo se ha visto presente en las calles de la ciudad. La Secretaría de Turismo Estatal ha reportado que la estadística durante esta semana ha estado de 20 a 30% de ocupación hotelera, sobre todo por esta temporada baja o en la llamada cuesta de enero. En las principales calles, en especial en la Plaza Borda, el turismo se ha visto tanto de extranjeros como nacionales. De manera nocturna, los turistas extranjeros que pernoctan caminan por la plancha de la ciudad y en el día otros asimismo lo hacen antes de abordar sus autobuses para regresar a sus lugares de origen. Taxco, con todo y el problema de la ausencia del transporte, sigue recibiendo al turismo. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.